Los Tremaps son gráficos de jerarquía en Google Data Studio que nos permiten identificar grupos y subgrupos ordenados jerárquicamente en cuadrados. Siempre van sobre una unidad y podemos ver subgrupos y esta jerarquía va de izquierda a derecha, de arriba a abajo y también a través de la intensidad del color. Vamos a ver cómo crear Tremaps y mejores opciones para que nos queden bien. Tremaps Cuando estamos en Data Studio, que bueno, podéis ver un enlace a este Dashboard, simplemente tendremos que ir a añadir data, coger nuestro Google Sheet, que podéis ver en este otro vídeo, cómo conectar Google Sheet con Data Studio y en nuestro caso vamos a elegir este gráfico de accidentes en Madrid, que ya hemos trabajado con él y que es un Google Sheet. Entonces lo añadimos al reporte, mientras se carga recordad que tenéis acceso a este Dashboard que está público en la descripción. Y vamos a empezar añadiendo el Tremaps, aunque ya no lo aconsejo, luego veremos por qué. Y vemos que la dimensión son expedientes y la métrica es cuántas veces aparece este expediente. Entonces, bueno, aquí vemos la primera elección de los Tremaps, es que cuando tenemos demasiados números, volúmenes, pues no tienen ningún interés porque es que es imposible identificar los datos y desde luego no es la mejor opción elegir este gráfico, de menos si lo queremos imprimir porque es totalmente absurdo. Vamos a elegir una tabla primero, que es lo que yo recomiendo, elegir siempre primero las tablas para ver si hacen un match con el gráfico que queremos hacer luego. Y en este caso vamos a quitar el número de expediente que probablemente sea único y vamos a poner distritos. Nos va a interesar encontrar cuáles son los distritos donde más accidentes hay. Aquí ya vemos que a la derecha aparece la métrica y a la izquierda la dimensión. Podemos elegir diferentes dimensiones siempre aquí a la derecha, pero bueno, vamos a quedarnos con esto y vamos a darle a Tremaps, ¿vale? Y ¿qué vemos? Aquí lo que vemos, ya bastante más manejable, es que Puente de Vallecas es el sitio donde más problemas hay y vamos viendo la distribución de los accidentes en los diferentes distritos de Madrid de una manera muy visual. Es decir, Barajas y Bicalvaro, pues son donde menos problemas hay y donde más accidentes suele haber, en Salamanca, Ciudad Lineal y Puente de Vallecas porque están arriba a la izquierda, ¿vale? Si cogemos por hora, pues se nos va a cambiar y bueno, en este caso, como coge horas y probablemente los cuartos, pues es difícil. Lo que sí podemos ver es que está muy marcado donde hay más accidentes en el rectangular arriba a la izquierda. Si lo hacemos por lesividad, por cómo lo hacen, pues bueno, la policía local en este caso tiene diferentes mediciones y podemos ver cuáles son los problemas que más suele haber, ¿vale? La verdad es que es bastante fácil y bastante intuitivo. Antes de ver cómo funcionan los subgrupos, te recomiendo que le des a suscribirte y a la campanita si todavía no lo has hecho para no perderte ningún solo vídeo. Muchas gracias por suscribirte. Ahí hemos dicho que vamos a elegir un subgrupo. Siempre vemos que es un cuadro que pone all, pero en este caso, si añadimos hombre y mujer, lo que vemos es que tiene dos subgrupos. Bueno, tres en verdad. Aquí vemos el de hombre, el de mujer y el de desconocido. Entonces, ya luego de esto podemos ver la jerarquía de hombres de 40 a 44 años y a la derecha el de mujer también aparece de 40 a 44 años, pero separado. Porque le hemos indicado que la jerarquía sea primero el rango de edad. Si la cambiamos, podemos ver que de 25 a 29 años es donde más accidentes hay, más en hombres que en mujeres. Y entonces aquí podemos ir viendo si hay alguno que esté más equilibrado. Como vemos, los hombres tienen más accidentes que las mujeres. Por lo menos en base a datos, ¿vale? Entonces ya simplemente el orden que le pongamos a la dimensión. Si nosotros queremos reducir el número de Raúl, pues bueno, pues lo hará, pero bueno, no tiene mucho sentido en estos casos, ¿vale? Como veis en este caso, pues es que además ni siquiera tenemos tantos, ¿vale? Una recomendación que yo hago y que podéis ver en este otro vídeo sobre filtros es aplicar filtros para que sea bastante más útil. Para eso lo primero que tendríamos que añadir es una tabla o cualquier otro tipo de gráfico. Pero bueno, yo recomiendo la tabla porque siempre es interesante tener los datos así puestos, ¿no? Ponemos también los distritos, ¿vale? Para que sea algo que pueda enriquecer y le aplicamos los filtros, que es simplemente haciendo check aquí, ¿vale? Aplicamos en los dos para que sea retroactivo en uno y en otro. Y si le damos a Puente Vallecas lo que vamos a encontrar son los rangos de edad donde más accidentes hay y por género. Con lo que nos da una profundización del dato que ya tenemos abajo. Entonces a mí me parece súper interesante esto de aplicar los filtros porque nos permiten un reporte en vivo y que cualquier persona no tenga que empezar de cero si quiere indagar sobre un tema en particular. Nosotros podemos personalizar nuestros colores simplemente aquí vemos en el trimap si queremos poner que todo es el mismo rango, ¿vale? También podemos decir cuáles son los mejores, cuáles son los peores y cuál es el rango medio como si fuera una temperatura. Y así, bueno, pues también se le puede dar un look and feel más adecuado a cualquier empresa o cualquier marca, ¿vale? Es bastante simple, recordad que bueno, pues que esto solo muestra una jerarquía que siempre va sobre una unidad como los charts y que siempre tiene que estar contextualizado porque aquí si os da cuenta no vienen los volúmenes y sino simplemente una jerarquía visual, ¿vale? Muchas gracias por el vídeo, cualquier comentario lo podéis dejar aquí abajo y además recordad que podéis acceder a este dashboard directamente en un link de los que están en la descripción. Muchas gracias.